Pedro José se enamoró a primera vista Ella es Natalia, el amor de su vida Ah mira, te presento a mi novio Héctor A mi lo que me extraña es que ella nunca te dijo que tenía novio Pero ya lo tiene El tipo le pasó al gen de la barba ¿Por qué te estás llorando? Porque el estúpido de esto te vino conmigo ¿Qué qué guapo? Móntale la pura, tienes que te tiras loco Que me voy a poner nervioso y no me va a salir Te tengo en oración porque el señor te va a dar fuerza para decir lo que tienes que decir ¡Open Mind! Dios bendiga América Por mi rendimiento en el colegio me han nombrado coordinadora general del campamento de verano Él es Héctor Jiménez y será uno de los instructores Seis semanas en el campamento con Héctor Seis semanas ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? ¡Ve para el campamento! Esto es un viaje sin logística No se nos ha hablado de la dieta, del material gastable, del coffee break Claro que tenemos que concentrarnos en ver los detalles del campamento Y cómo nos infiltraremos seis semanas Barón, yo no lo veo muy dietro a usted con eso de la bicicleta, ¿eh? Es que esta bicicleta es mecánica y yo aprendí en una automática ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? La seguridad ¿Y quién ha visto que falta seguridad en un campamento? Bueno, Natalia No, Natalia no Señorita Peña para usted Nosotros disfrazados de guachimanes Una super comedia de acción y aventura para toda la familia ¡Vecina! Roberto Ángel, Manolo Osuna, Kenny Grullón, Techi Fatule, José Guillermo Cortines Aquí lo que hay un grupo de tigre aficiado Una historia de amigos, abogados, niños y campamentos Ahora como que hay más seguridad que nunca Porque ahorita vimos guachimanes de esos corriendo Concéntrate aquí, mamita Déjalo a ellos que corran todo lo que quieran Para el campamento ¿Y si se descubren que ustedes no son guardia arena? Esto es muy complicado Usted puede caer a tan preso Un momento, señores ¿Qué es lo que está pasando aquí? No podemos explicarlo, pero tiene suplicación Háblale, clave Desde el 15 de enero de 2015 Benito, pero esa comida era suya ¿Es por ansiedad? Porque usted traga, hermano Solo así No podemos explicarlo